muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más a un capítulo de inside star citizen en este caso vamos a hablar de el combate aéreo espacial en el futuro vamos a ver qué nos traen con vosotros el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar empezamos entonces y lo primero que nos comentan es que este el equipo que se encarga de equilibrar todo esto en realidad está conformado por programadores de otros equipos que además juegan activamente el vídeo está organizado de manera que vamos a hablar primero el estado actual en la 3 14 3 15 también qué es lo que les gusta que funciona y qué es lo que no les gusta o no funciona y por último sus planes a corto y largo plazo la pregunta entonces ahora es bueno cómo se preparan para esto bien el primer paso que quedaron fue básicamente hacer un repaso de cada una de las publicaciones que se han hecho hasta ahora repasando qué es lo que ha gustado qué es lo que no centrándose en las características importantes que es la más aclamadas por la gente y desechando las evidentemente las que no les gusta la gente el siguiente paso es analizar y repasar los estudios de john boyd que fue bueno un piloto y estratega militar americano para tener tanto sus teorías como algunas de sus prácticas en cualquier caso también tener muchas conversaciones con gentes que sepan del tema sobre todo pilotos de caza que tengan conocimiento en el 2 fighting o esa pelea de perros con ese tipo de pelea avión contra avión bien bueno pues esta gente además ha dado clases dentro del simulador de vuelo y ha creado algunos momentos dentro del desarrollo en el que se han centrado en el pvp y cómo podían desarrollarlo ellos mismos hecho esto han tratado de generar de realizar de desarrollar un plan durante el próximo año es decir los próximos 12 meses los tienen más o menos planeados más o menos ya sabéis está difícil dicho esto bueno uno de los pilares importantes a los que se quieren centrar es en la decisión importante durante todo el vuelo esto se va a basar en las opciones que nos van a dar y también con los datos con los que vamos a trabajar la segunda parte de esto es darle a cada arma a cada ítem y a cada vehículo un propósito dentro del juego esto lleva inevitablemente a que la decisión que tomes va a suponerte un dilema no habrá algo que no hay nada que sea lo mejor y punto perderás en alguna parte y ganarás en otra eso tu decisión será importante y por último que todo esto bueno pues sea creíble con todo ello tratan de evitar que exista un meta una combinación definitiva dicho esto dónde estamos ahora mismo en el combate espacial bueno pues en la 314 y la 315 se centraron en ciertas áreas específicas sobre todo en lo que viene a ser el combate básico esa experiencia básica de combate existen cuatro separaciones importantes cuatro áreas clave la primera de ellas es que cada una de las naves se corresponde con un arquetipo como hemos dicho antes no va a existir una nave mejor no que sea la mejor nave para todo esto a su vez también les ha permitido mejorar no lo que viene a ser la experiencia multijugador por otra parte o segundo dentro de estas cuatro áreas las armas también tienen arquetipos van a tener tienen dos ahora mismo los anti cazas y los anti naves capitales o naves grandes esto por supuesto va a ser expandido en el futuro el tercer punto son los escudos los cuales bueno pues han simplificado su funcionamiento desde el punto de vista del diseño de algo interno y también por último cuarto punto introducir el tema del gameplay de los capacitadores los cuales vienen a ser la resistencia de las piezas de tu nave motor nave escudos etcétera entonces a corto plazo que es lo que quieren mejorar bueno pues lo primero de todo va a ser la fuerza g fuerza de la gravedad general durante el combate antiguamente tenía un impacto muy importante o muy fuerte dentro del propio juego o sea tenéis te ves forzado a realizar una serie de maniobras que antes no no tenías que hacerlo y esto quieren volver a traerlo al juego dicho esto lo que quieren traer al juego es no sólo tu habilidad para gestionar la energía de la nave sino también tu habilidad para gestionar las maniobras en cuanto a la fuerza g no todo lo que interviene con ella ya sabéis los pilotos veteranos en estar si dicen que perder el conocimiento en mitad de un combate pues os podéis imaginar el resultado no bueno en cuanto a las armas y ampliar sus arquetipos ya sabéis ahora mismo que hay dos tipos anti cazas y anti naves grandes bien pues esto quiere ser ampliado al menos metiendo tres tipos tres tipos más así de base uno sería anti infantería lo cual uno pues su propio nombre indica pues contra personajes contra infantería otro sería anti misiles o sea pensando un poco en munición interceptora de todo tipo de misiles después armas de supresión que no han especificado mucho más y por último un tipo de arma que funciona un poco para todo pero no es la mejor en nada así un poco para salir del paso esto influye directamente en los tipos de armas y encontraremos por ejemplo también cañones grandes antivehículos y por ejemplo cañones de asalto antinaves grandes cosa que tuvo un momento que estuvo cortado en cuanto a los escudos ya sabéis que en la 314 se vieron forzados a fundir no todos los tipos de escudos en uno cosa que en la 315 ya quieren volver a reintroducir estas diferencias entre estos generadores de escudo anteriormente a esto la diferencia de un escudo a otro no había en ventanas de hasta un 90% que eso es algo que no podían mantener así que no no les ha gustado ahora quieren no sólo equilibrarlo sino hacer de nuevo o conseguir que la habilidad del jugador sea realmente importante más allá de ponerte un escudo que sea una bomba brutal o no y bueno que importe que importe la habilidad del jugador pasamos ahora a hablar del triángulo de poder que ya sabéis que es esa capacidad no que tenemos como pilotos de dedicarle un poco más de energía a motores a escudo o armas no sin embargo es totalmente lineal podemos poner mucho o poco ahora dentro de este concepto están tratando de implementar una serie de curvas las cuales hacen que los propios jugadores bueno pues tengan más margen o capacidad o también decisión no a la hora de haber dónde ponen esa energía y cómo lo hacen también están viendo el efecto no que tienen los capacitadores dentro de las torretas que actualmente no afectan pero quieren hacer que así sea y por supuesto también una regeneración mínima dentro de esa de ese diseño no de el triángulo de poder esto sencillamente significa que bueno si tienes toda tu potencia de tu triángulo puesta en los motores para ir a tope eso no significa que no tengas un mínimo de regeneración en tus escudos y en tus armas pasamos ahora a hablar de bueno de afinar no las capacidades de las naves tanto en la 314 como la 315 se fundieron y se hicieron como más iguales todas esto tuvo una pequeña consecuencia que fue bueno que se perdían precisamente las diferencias divertidas de cada una de estas naves para tratar de dar esa pequeña diferenciación estuvieron retocando de una manera artificial cada una de estas naves o algunas de estas naves lo cual bueno pues hacía que fuera poco realista lo que están buscando es a media tiempo más o menos mediante un esfuerzo del equipo conseguir de nuevo que se tuneando solo la energía de los motores esto se pueda conseguir de una manera normal y no tener que poner números extra por último han añadido la opción de poder quitar poner o hacer que sea invisible en la visibilidad del tvi que básicamente es le sirve para los pilotos que vuelan en en decouplet bueno haciendo que puedan saber hacia dónde van en cada momento por otra parte están haciendo algunos cambios o mejoras en el ifcs ya sabéis el sistema que controla el vuelo con algo llamado el trimming no bueno básicamente es un pequeño proyecto que tienen para aquellos usuarios que utilizan doble joystick sobre todo gente que juega en decouplet les permite tener colocar un vector no dentro de ese joystick darle un botón mantenerte en una velocidad y en una dirección y después ser capaces de girar utilizar el joystick en todo momento con con respecto a esa velocidad dirección y es que ya hayas guardado memoria no por así decirlo todo esto está en un estado de prototipo por otra parte todos aquellos que usen teclado y ratón también sacarían algún tipo de beneficio ya que se les permitiría tener un poquito más de control dentro de la potencia máxima que se consigue cuando se presiona una tecla en cuanto al tema de la artillería no de todas las armas de la nave han estado investigando en lo que viene a ser este auto gimbal o esa pequeña ayuda no para aquellos que utilizan teclado y ratón para que ese gimbal dispare mejor la cuestión es que hicieron cambios en la 3.14 que cubrían muchos de los problemas pero aún así no están del todo contentos con todo esto lo que implican que poco a poco van a hacer más investigación y van a trabajar más en ello bueno pues para que exista un salto menos evidente en la habilidad del piloto para disparar y para matar enemigos y que el que el programa lo ha agatado para los amantes del pvp están investigando la opción de poder activarlo o desactivarlo ya que saben que en el pvp hay gente hay pilotos que les gusta poder desactivarlo en momentos concretos por último la 3.16 están viendo cómo añadir el diferente escalonado de grupos de fuego esto bueno les permitirá al fin y al cabo más control a todos aquellos que disfruten mucho del pvp y el último paso para las cosas que quieren arreglar así a corto plazo son las torretas bien la cuestión es que no pueden cambiar el arma de las torretas que sea más potente por ejemplo porque efectivamente el arma de una torreta pues es el arma de cualquier nave pero sí que quieren tocar algunas cosas no esto en cierto modo conseguiría bueno pues que esas torretas ganen cierta importancia y bueno pues están viendo cómo lo hacen como cuál es la mejor manera de hacerlo han puesto como ejemplo no que en ciertos casos cuando todas las todas las armas todas las torretas de una hammerhead dispara en las armas se pueden volver lentas esas esa munición y bueno están viendo a ver que cómo arreglarlo como sí como no atrás están trabajando en ello y hasta aquí bueno pues todo lo que han hablado de cosas que quieren cambiar a corto plazo todo lo que vamos a hablar ahora de largo plazo es algo que bueno que está en su imaginación y todavía no ha empezado así que podría cambiar en cualquier momento lo primero es el tema del combate a altísima velocidad de los cuales saben que no funciona para nada y quieren que disfrutemos de combates en velocidades de 2 a 300 metros por segundo como pues todavía no lo tienen muy claro pero ahí están la gestión de la munición de las armas balísticas es también una cosa que está por llegar y es que bueno sabemos que todavía el daño fisicalizado en las naves no está activado cuando lo hagan pues va a ser necesario recontrolar no mejor el tema de la munición y bueno pues es algo que van a tener que hacer tarde o temprano también están pensando en añadir el tema de un modo de operador de impulso electromagnético ya que bueno el piloto necesita más información no a la hora de saber cuándo cómo y dónde puede usar ese impulso electromagnético para dejar a una nave quieta y también lo que ellos llaman flak la idea es que sea algo así como una especie de área que niega la capacidad de usar armas misiles o proyectiles en cuanto a la ía bueno pues están tratando de hacer que sea capaz de copiar algunos movimientos usados por los jugadores y también que bueno gestionen bien el tema de la munición que al fin y al cabo pues resulta en que sean menos menos chedos no eso son más legales también hablan un poco más del tema de los capacitadores y el tema de la velocidad del combate bueno inversión de futuro por último acaban comentando bueno que la comunidad es espectacular le dan muchísimas gracias a todo el trabajo que hacemos es que muchas de sus decisiones se basan en lo que los jugadores hacen y dicen y ven que hacen y dicen que es esta comunidad ellos leen todo lo que se escribe en en spectrum no significa que lo respondan todo pero si lo leen al menos disfrutan necesitan de nuestro feedback de nuestras opiniones así que bueno pues gracias comentan no por vuestro continuo apoyo y todo eso bien pues damas y caballeros con esto hemos terminado el vídeo yo espero que os haya gustado y me ha gustado regular nada más porque pocas cosas nuevas he visto pero bueno para gustos colores ya llevan arreglando esto yo creo que en cualquier caso el sistema el tema del vuelo es algo que no va a terminar de arreglarse nunca porque siempre hay algo que tienen que ajustar así que en cualquier caso ya lo veremos y bueno chicos como de costumbre si os ha gustado y todo eso pues like comentario suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de estar ti dicen un abrazo y muchísimas gracias a todos los miembros del canal que nos dais la vida y vamos con esto ya se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chao bonito cada copa representa un juego sumarás a tu vida el tiempo que falta para que salga escojo el de rink escogiste sabiamente sale en febrero escojo estar citizen brilla mucho qué me está pasando estar citizen saldrá pronto